... Alfredo Calcaño Hijo desnuda a los buitres de los fondos de inversión descubre las guaridas fiscales y emprolija la economía del laberinto ... ... ... El actual conflicto en Jujuy que ha llevado a esta represión insostenible que hemos observado por televisión ve, bueno, tiene raíces profundas en las condiciones miserables en las que vive una parte importante de esa población en particular sus empleados públicos, sus docentes pero fue gatillada ahora con una reforma de la Constitución hecha a las apuradas y sancionada durante este fin de semana largo traté de entender en qué consistía esta reforma constitucional y por qué generó el rechazo de parte importante del pueblo jujeño y en particular de las comunidades originarias y bueno empecé a mirar los artículos más controvertidos los que se puede conocer porque todavía no ha sido publicada esta Constitución debería serlo en estas horas y tratar de comprender también en qué puede estar de acuerdo o en desacuerdo con la Constitución Nacional y me fijé también en la Constitución Nacional en su artículo 75 dice que le corresponde al Congreso reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos la Constitución Nacional especifica que esto significa que es el Congreso quien debe garantizar el respeto a su identidad el derecho a una educación bilingüe e intercultural reconocer la personalidad jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan es el Congreso Nacional el que debe regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano ninguna de ellas será inajenable transmisible ni insusceptible de gravamenes o embargos también debe asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten y agrega las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones o sea, las provincias pueden contribuir a estas garantías estos derechos de los pueblos indígenas argentinos pero no sustituirse al rol que tiene el Congreso para garantizar y poner en práctica estos derechos en la constitución de Jujuy la nueva este retoma algunas de las expresiones de la constitución nacional pero con algunos cambios muy significativos en el artículo 50 sobre los derechos y garantías de las comunidades de los pueblos originarios dice que es el Estado el Estado provincial se entiende el encargado de reconocer la personalidad jurídica de las comunidades dentro del territorio provincial como la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan o sea ya no es el Congreso nacional es el Estado provincial el que va a reconocer o no esos derechos esa personalidad jurídica y agregar con el fin de garantizar y reafirmar la integridad territorial de la provincia en la nación o sea se está introduciendo otro elemento como que el ejercicio o el reconocimiento de estos derechos va a ser hecho desde el punto de vista de la provincia también habla de la entrega de otras tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano que está en la constitución nacional pero en la constitución nacional aparece como además de reconocerle los territorios tradicionalmente ocupados tradicionalmente de propiedad en la práctica de las comunidades acá parece como algo de sustitución que vamos a tomar los territorios comunitarios y que vamos a dar otros acá también plantea en la constitución provincial que el Estado el Estado provincial garantiza el derecho a la participación y consulta previa e informada de las comunidades originarias reconocidas en la provincia o sea que hay otras que pueden no ser reconocidas respecto a sus recursos naturales o sea que salió la palabra gestión de los recursos naturales qué curioso o sea no se trata de que las comunidades originarias participen en la gestión de los recursos naturales ahora se los va a consultar se les va a dar información y con eso ya está o sea que van a poder ser despojados de sus recursos naturales pero de manera informada y después de una consulta previa ese es el artículo 50 el artículo 74 destaca que la tierra es un bien de trabajo y de producción y que la ley regulará la administración de exposición y destino de las tierras fiscales susceptibles de aprovechamiento productivo el problema es que muchas tierras fiscales son reclamadas por las comunidades indígenas como territorios propios y no son reconocidos como tales o pueden no serlo y esto como vimos ya no va a estar determinado por el Congreso Nacional ahora va a ser determinado por el Estado Provincial se está preparando entonces una apropiación de las tierras comunitarias indígenas otro artículo interesante que muestra el sentido de la reforma constitucional de Jujuy es el artículo 36 que se refiere al derecho a la propiedad privada y acá lo interesante no es solamente lo que está escrito sino que lo que no está escrito porque acá se modificó un artículo de la constitución anterior del 86 y lo que se sacó es la parte del texto que establecía que el derecho a la propiedad privada no podrá ser efectuado en oposición a la función social o en detrimento de la salud seguridad libertad o dignidad humanas o sea se le quita el sentido social de la propiedad privada las limitaciones que todo estado bien constituido tiene que imponer al derecho de la propiedad privada para defender la salud la seguridad la libertad y la dignidad humanas se borró porque obviamente hay otros elementos dentro de la constitución que preparan el garrote para los que estén en desacuerdo y no les guste que les quiten sus derechos y ahí es en donde se endurece el aparato represivo y se establece entre otras cosas que no puedan haber cortes de ruta que eso pasa a ser algo inconstitucional como una forma de protesta entonces habrá que protestar no sé de las veredas o mandar twitters los emojis son muy eficientes parece otro de los artículos de esta nueva constitución ratifica el predominio y la titularidad exclusiva de las provincias sobre los recursos naturales efectivamente se 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 apoya en el artículo 124 de la constitución del año 1994 posiblemente unos artículos más negativos de la reforma constitucional de ese momento pero acá se reafirma entonces como que el Estado Nacional no se tiene que meter en absoluto que es ir más allá porque el Estado Nacional después de todo debería poder imponer una serie de normas tal es como la tributación con tributos con impuestos nacionales con retención de exportaciones también con reglas ambientales o también caramba con ese artículo 75 en donde le corresponde al Congreso defender los derechos de las comunidades originarias ¿y qué es lo que está en juego detrás de toda esta reforma constitucional además de la instauración de un Estado con menos derechos y con más represión bueno está el litio o sea lo que moral es lo que la derecha está tratando de hacer con estas acciones con esta nueva constitución es apartar del negocio del litio a las comunidades originarias que no molesten caramba que me hacen perder plata como vimos ya se les quita el derecho a participar en la gestión de los recursos naturales si se limita ese derecho a una consulta previa informada además de preparar su desplazamiento hacia otras tierras se trata también de apartar al gobierno nacional lo que es grave es grave para Jujuy es grave para para el país porque a ver la explotación de los recursos naturales puede ser muy positiva bien hecha es realmente esencial para el desarrollo pero así como puede ser una palanca para facilitar el desarrollo nacional un desarrollo inclusivo un desarrollo sustentable también puede ser una maldición la llamada maldición de las materias primas en donde al país le queda nada más que la contaminación y las riquezas se van al exterior para que sea un factor de desarrollo la explotación de los recursos naturales tiene que ser respetuosa del medio ambiente de las poblaciones locales y además las riquezas que generan tienen que beneficiar al país sino para que se explota y para que beneficien al país es fundamental que la mayor parte de la renta natural quede en el país por varios métodos por varias vías no es una sola por un lado están las regalías que cobrarían las provincias ya que son las dueñas de los recursos de eso tratan las regalías pero también a través de los impuestos y de las retenciones que cobra el Estado Nacional también por las ganancias que captan las empresas públicas que participen de la extracción del producto del recurso que es lo que están imponiendo en Chile ahora que el Estado sea parte sea un socio necesario de la de la explotación del litio también los recursos pueden generar riquezas en el país y se lo industrializa dentro del dentro del país se transforma en la materia prima porque eso genera ingresos para los asalariados que trabajan en eso pero también para las empresas proveedoras de los insumos para las empresas que usan el recurso por ejemplo para hacer baterías de litio para hacer autos camiones patinetas con litio si no se consigue construir ese marco de desarrollo la actividad pasa a ser un enclave en donde una empresa multinacional viene explota el recurso se lo lleva sin industrializarla dentro del país y las ganancias que genera la gira al exterior bueno eso no sirve para el desarrollo para que la extracción del litio no sea un enclave para que genere efectos positivos sobre el desarrollo que pueden ser muy importantes es indispensable fijar reglas del juego para los inversores y esa es la negociación en la que Morales de la que Morales quiere apartar al Estado quiere apartar a las comunidades indígenas y está mal porque si cada país negocia por su cuenta y peor si cada provincia negocia por su cuenta se produce una competencia destructiva entre ellas a ver quién entrega las condiciones más laxas a las transnacionales quién les cobra menos impuestos quién les pone menos condiciones de transformación del litio vengan vengan acá a explotarnos a nosotros una competencia a ver quién protege menos sus recursos naturales quién protege menos su población y para aplicar esto para aplicar este neoliberalismo como se intentó hacer a partir del año 76 vemos de nuevo grupos de tareas detenciones al voleo policías infiltrados entre los manifestantes un joven de 17 años que perdió un ojo con un balazo de goma un militante en estado de coma por el impacto de una bomba a la que le mojen en la cabeza en nombre de la constitución en nombre del orden en nombre de la paz vemos una violación masiva del estado de derecho y que no es inocente hay intereses detrás de esto y no son los intereses nacionales no son los intereses de las poblaciones locales es el interés del imperio continuará maestro no son los intereses el interés de la importancia el interés en espacio